Música Bueno pues hoy hemos venido a la inauguración de la tienda de Carlos Díez pero de momento tenemos la mala suerte que está lloviendo así que nos hemos calado aquí en el piso de abajo a esperar a ver si para y empieza a venir un poco la gente Música Bueno Carlos felicidades por tu inauguración Muchas gracias ¿Cómo definirías tu ropa? ¿Qué tipo de ropa haces? ¿Casual? ¿Más de vestir? Bueno yo creo que hay de todo yo creo que mi trabajo, mi ropa es un poco como yo a mi hay un día que me apetece ponerme unos vaqueros unos jeans y una camiseta y hay otros días que me apetece vestirme más entonces yo creo que mi ropa es como yo que puedes encontrar de todo desde ropa interior que voy a vender con la marca Jockey zapatillas de deporte que es mi calzado favorito con la marca Converse algunas cosas que he hecho yo y otras piezas parte de la colección de Converse y luego hay de todo o sea piezas pues encontrar desde piezas muy básicas o sea como polo unos polos que voy a tener siempre o sea piezas de desfiles o sea piezas de noche o sea ropa interior es una mezcla de todo lo que a mi me gusta He's never leaving He's always sleeping First thing you know is that you always gotta wait I'm waiting for my man All working on ¡Gracias!